Llévenos para allá 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 tú dime cómo es Colaman, Colaman es que, Colaman Colaman es que, Colaman Colaman es que, Colaman Colaman es que, Colaman Que de Colaman, Colaman Que todo el mundo, Colaman Colaman Pero si puede Mira si puede Bota la agenda, bota la chiquera Y aguantalo ahí Aclárame esto Mere, aguantalo ahí Vamos a aclarar esto Finísima prenda Y todas las cuentas De buena raza un gato Y ese pejo sato Hay tu topo lo que quieres Y la cuenta lo que quieres Hay tu topo lo que quieres Y la cuenta lo que debes Así me vence el titi Que to' pa' ti y una pa' ti La linda manita que tiene titi Por eso te digo que vamos a aclarar este asunto Y aguantalo ahí Top Extra 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 Uy Que buena noticia me diste hoy Que ya no vivo mas con tu amor Que hoy tu te alejas ya de una vez Y que te vas para no volver Mi suerte tan buena no puede ser Porque mi corazón te entregué Y tu lo mataste con falsedad De la que hoy no prefiero hablar Que buena noticia me diste hoy Y aunque tu pienses que triste estoy Que hoy el sol en mi vida Y el sol en mi vida volvió a salir Porque tu eres mi feliz Que hoy tu te vas con un nuevo amor Y que lo nuestro ya terminó Que buena noticia me diste hoy Extra 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 Uy Dale con la marita Dale con la marita Que hoy tu te vas Y un nuevo amor a ti llego Que buena noticia Que buena noticia Que hoy tu te vas Y un nuevo amor a ti llego Que buena noticia Que buena noticia Que buena la noticia que tu me diste Que buena noticia Pobre de él No sabe el lío que lo metiste Que buena noticia Si tu te imaginas que mi mundo acabo Que buena noticia Te equivocaste tu Pues yo sigo gozando en este vacilo Que tu te vas Y un nuevo amor a ti llego Que buena noticia Que buena noticia Que tu te vas Y un nuevo amor a ti llego Que buena noticia Que buena noticia Que buena noticia Saque tu paleta y montala Que yo no te quiero ver jamás Que buena noticia Que buena noticia me das Que buena noticia Yo gozando Y tu con cara Que buena noticia Adiós Bye Solo Sayonara Y te veo Lola Uy Come on Come on Dale, dale, dale con la mano Dale Pa' que se vaya Dale, dale, dale con la mano Pa' que no regrese Dale, dale, dale con la mano Dale Que no la quiero ver Dale, dale, dale con la mano Dale Oh, de la que va Oh, de la que va Que buena noticia me diste hoy Que ya no vivo más con tu amor Que hoy tu te alejas ya de una vez Y que te vas para no volver Mi suerte tan buena no puede ser Porque a mi corazón te entregué Y tu lo mataste con falsedad De la que hoy no prefiero hablar Que buena noticia me diste hoy Y aunque tu pienses que triste estoy El sol en mi vida Volte a salir Porque tu eras mi mujer Y que hoy tu te vas con un nuevo amor Y que lo nuestro ya terminó Que buena noticia Me diste hoy Ahora llegó el momento De lo que se me ha querido Yo no lo quiero hacer Tú lo tienes que hacer conmigo Tú quieres que yo lo mueva 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 Tú también tienes que manejar Sí, tú quieres que yo lo mueva Tú también tienes que manejar Moviéndolo tu cintura de una forma particular Moviendo tu cintura de una forma particular Ay, mueve pa'aquí, pa'aquí, pa'aquí Ay, mueve pa'allá, pa'allá, pa'allá Mueve pa'aquí, pa'aquí, pa'aquí Y mueve pa'allá, pa'allá, pa'allá Así, así, niña, así Mira Ahora llegó el momento de lo que siempre he querido Yo no lo quiero hacer solo, nada Lo tienen que hacer conmigo ¿Tú quieres que yo lo mueva? ¿Tú quieres que yo lo mueva? ¿Tú quieres que yo lo mueva? Que lo mueva, si quieres que lo mueva, tú también tienes que menear Si tú quieres que yo lo mueva, tú también tienes que menear Moviendo tu cintura de esta forma particular Moviendo tu cintura de esta forma particular Y mueve pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Y mueve pa' allá, pa' allá, pa' allá Mueve pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Mueve pa' allá, pa' allá, pa' allá Y no lo suelte, que no lo suelte La fiesta se hizo palosar ¿Para qué se hizo? Palosar Muchachos Vamos a meterme en fiesta Muchachos Vamos a meterme en fiesta Y se me está despertando la cara Meterme en fiesta Marco León Yo no muevo Si quieres que yo nos mueva 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 Mueve pa' allá Mueve pa'quí, pa'quí, pa'quí Y mueve pa'alla, pa'allá, pa'alla Pa', aquí, pa'allá, pa'la Mueve pa'quí, pa'quí, pa'quí Y mueve pa'्allá, pa'allá, pa'allá ¡ supply! Ay papo, ay papo Y todo el mundo con alegría, con las dos manos de arriba, izquierda y derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Mueve pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, mueve pa' allá, pa' allá, pa' allá. Mueve pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, mueve pa' allá, pa' allá, pa' allá. Ahí, ahí, dale, ahí. Sin miedo, ahí. Mueve pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Mueve pa' allá, pa' allá, pa' allá. Mueve pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, mueve pa' allá, pa' allá. ¡Vete! Te duele, te duele. ¿Tú quieres que yo lo mueva? Se acabó, entonces amuleta. ¿Tú eres tú? Si no te tengo yo que no me pongo down Si no te tengo yo que no me pongo down Si no te tengo yo que no me pongo down Up, up, up and down Así que no me tienes en el espacio que no me tienes Yo en esta situación que soy un poco de confianza Para arriba y para abajo como la montaña rusa Si no te tengo yo que no me pongo down Si no te tengo yo que no me pongo down Si no te tengo yo que no me pongo down Si no te tengo yo que no me pongo down Con la mano en fin Con la mano en fin Debes de seguir el bloqueando Porque con límites lo sigues tú dirteando Si me quieres ir conmigo Ya la verdad te lo digo Que me gusta estar contigo Que no quiero ser conmigo Si no tienes yo te seguiré cantando No vivo el límite lo sigues tú bailando Que esa nena que está bella Radia es como una estrella Que merece una decida Y yo no sé si sin ella So pretty pretty nena So pretty pretty baby So pretty pretty nena So pretty pretty baby Hasta que, hasta que, hasta que, que, que me va a dar Y tú me llegas a abrazar Hasta que, hasta que, hasta que, que, que me va a dar Y tú me llegas a besar So pretty pretty nena So pretty pretty baby So pretty pretty nena So pretty pretty baby So pretty pretty baby ¡Viva! 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 No podrás detenerme ya En tu esquina puse la señal Esa es la calle del sabor Me gusta con la esquina del amor Ahí yo sé que tú vas a estar Cuando te vea volver a pensar Oh, cómo me gusta esa nena Oh, qué buena, qué buena Oh, cómo me gusta esa nena Oh, cómo me gusta esa nena Ahí está Ahí está No podrás detenerme ya Por tu calle yo quiero pasar Esa es la calle del sabor Me gusta con la esquina del amor Ahí yo sé que tú vas a estar Cuando te vea volver a pensar Oh, cómo me gusta esa nena Oh, qué buena, qué buena Buena, qué buena Oh, cómo me gusta esa nena Oh, qué buena, qué buena Ella está 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 Ahí es Oh, cómo me gusta esa nena 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 ¡Eh! ¡Pa, pa, carriba! ¡Pa, pa, carriba! Oh, como me gusta esa nena Oh, pero que buena y que buena Oh, como me gusta esa nena Oh, pero que buena y que buena ¡Ella está! ¡Qué buena! ¡Ella está! ¡Eh! ¡Ay! ¡Niña! ¡Cómo has crecido! Pídeme la luna, pídeme el mar Que es lo que tú quieras, te voy a dar Pídeme el cielo, pídeme el sol Que es lo que tú quieras, te lo doy ¡Que te lo doy! ¡Que te lo doy! ¡Que te lo doy! ¡Sí, señor! ¡Que te lo doy! ¡Cómo no! ¡Te lo doy! ¡Ahí! 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 ¡Ay, niño! ¡Cómo has crecido! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo que tú me pidas! ¡Me lo darías! ¡Sí, señor! ¡Me lo darías! ¡Pá que tú, mi negra santa Me quisieras toda la vida ¡Eh! ¡Ahí! 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 ¡Lo que me pidas! ¡Lo que tú quieras! ¡Lo que tú quieras! ¡Lo doy! ¡Pídeme, negrita! ¡Lo que tú quieras, mi nena! ¡Lo doy! ¡Ahí! ¡Aí! ¡Ahí! La fiesta se hizo Pa' gozar Pa' que se hizo Pa' gozar No, que no Ahí Niña Métele Métele manita, métele Métele manita, métele Que le metas manita, métele 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 manita, métele Métele manita, métele Que le metas manita Métele 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 Ahí Titán Quítate Todavía le duele Ahí Lo que tú me pido Me lo daría Sí señor Me lo daría Pa' que tú Mi negra Santa Me quisiera toda la vida Lo que tú pidas Me lo daría Lo que quieras Me lo daría Todo, todo, todo en tinela Yo te doy lo que tú quieras Si quieres el mar Me lo daría 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 ¡Ahí, mamá! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Dos! ¡Oh, celos! ¡Va Felicia! ¡Compay! ¡Eh! ¡Y vaya recogiendo que nos vamos! ¡Que nos vamos, que nos vamos! ¡Eh! ¡Que nos vamos, que nos vamos! ¡Que nos vamos, que nos vamos! ¡Que nos vamos, que nos vamos! Y yo te escribiré a ti con el corazón, el mejor testigo, nena, de este gran amor. Más de mil canciones escribiré, yo para ti, para que te enamores tú, oye de mí. Más de mil canciones escribiré, yo para ti, para que te enamores tú, oye de mí. Y vuelvo y te escribiré, para que te enamores tú, oye de mí, para que te enamores tú, oye de mí. Más de mil canciones, el mejor testigo, oye de mí, para días, para que te enamores tú, oye de mí, para que te enamores tú, oye de mí, para que te enamores tú, oye de mí, para que te enamores tú, oye de mí. Y vuelvo a este clivo Para que te enamore ¿Para qué? Para enamorarte De mi Te enamore Mil canciones De enamorarte Mi amor Te enamore Mi vida Mi sol Te enamore Mi cielo Te enamorarte ¡Uy! ¡Adiós! ¡Mira aquí en hielo! ¡Lona! Lo lamento mucho ¿Viste? Dale, dale Dale con los manitas ¡Para que baile! Dale, dale Dale con los manitas ¡Hace voz, eh! Dale, dale Dale con los manitas ¡Para amante! Dale, dale Dale con los manitas ¡Dale! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Y vuelvo a este clivo Para mí Para que te enamore ¿Para qué? Para enamorarte De mi Te enamore Mil canciones Para enamorarte Un millón de labores, mi amor Un paté, un de fe, un paté Mira, aclárame esto Aguántalo ahí Aclárame esto Y aquí de nuevo Ahora, hey Mira, acuántalo ahí Que yo te doy mi cariñito Y te doy mi corazón Que yo te doy mi cariñito Y te doy mi corazón En cambio mira tu mujer Lo que me sube es la presión En cambio mira tu mujer Lo que me sube es la presión Que lo aguantes ahí Aclárame esto Que lo aguantes ahí mamá Hey, aclárame esto Que tú me pides y yo te doy Que yo te pido y nunca hay nada Que tú me pides y yo te doy Que yo te pido y nunca hay nada Así me vencer tití Que tú patinas pa' mí Que así me vencer tití Que tú patinas pa' mí Que tú patinas pa' mí Así me vencer tití La linda mami Aguántalo ahí Aclárame esto Miren mis Aguántalo ahí Aclárame esto Top Ahí Tete Ya no tomo chocolate Pagando lo que debes Y aquí de nuevo Con la mano Vamos a darle otra vez Con la mano Que como va Con la mano Ahora Con la mano Tete Te duele Acuántalo ahí Aclárame esto Ay, Tete Ahí Aclárame esto Un carro del año Pagin Y una champurneta Pagin Perfume francés Pagin Colonia Tú dime Pagin Hay tu copa lo que quieres Pagin Y la cuarta lo que debes Pagin Hay tu copa lo que quieres Pagin Y la cuarta lo que debes Así me vence Titi Que tu copa tiquina pa' mi La linda manita Que tiene Titi Por eso te digo Que amo Que a la lección Pagin Aguántalo ahí Top Ahí Niña Ahí Aguántalo ahí Hey Ahí Tú dime Tú dime Aclárame esto, mire, aguántelo ahí. Vamos a aclarar esto. Finísima prenda, así, y todas las cuentas, así, de buena raza un gato, así, y este pejo sado, sabe, sabe, así, hay tu topo lo que quieres, así, y la cuenta lo que debes, así, hay tu topo lo que quieres, así, y la cuenta lo que debes, así, así me vence el titi, que es por patina para mí, la linda manita que tiene titi, por eso te digo que vamos a aclarar el titi, y aguanta para mí. Gracias.